Llamé a unos compañeros ahí de la parte normativa para preguntarles sobre la duda que tenía la profesora sobre las cervezas, sobre los impuestos que se cobran a nivel de fábrica, como por ejemplo los cigarrillos, las cervezas y los licores. Entonces me dicen ellos, a la profesora se lo vamos a pasar mañana, si Dios quiere, el factor que hay. Siempre y cuando, siempre y cuando estas mercancías se vendan al consumidor final, como por ejemplo en los bares, en los restaurantes y en las cantinas, el crédito de esto aplica, aplica el crédito de todo lo que son productos cobrados a nivel de fábrica. Pero eso tiene un factor, se le aplica un factor para el crédito. No es el 13%, sino que es un factor. Aquí están los factores. Sí, exactamente, bueno, sí, esos factores sí se aplican. Yo nunca dije eso, yo nunca dije eso. Siempre y cuando, sí, siempre y cuando sean para el consumidor final. Digamos si es para una, si esos productos se venden y no hay un servicio de por medio, no se puede cobrar. Como por ejemplo, si es una licorera, ahí no aplica el crédito. Una confería ahí. Eso no aplica el crédito, solamente cuando hay un servicio. ¿Aquí lo es? Sí, entonces sí, entonces eso, eso. Yo si quieren les paso, si no está derogado esto, ya es cierto. Sí, no, es cierto. Yo mañana, el lunes se los paso. Sí, todavía esto está vivo. Es solamente importante porque eso casi nadie lo conoce. Y en algunos bares y en algunos restaurantes... No, 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 no aplican el crédito, exactamente, porque lo desconocen. Que nos van a facturar y le decimos al señor facturado. Ah, no, 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 eso no es así, eso no aplica así, no. No, no, el cliente no. Eso no aplica para el cliente. Eso no aplica para los clientes, sino que a la hora de hacer la declaración sobre las... Sí, a la hora de hacer la declaración, como un crédito, si el bar tiene compras, digamos, o tiene compras por un millón de colones en cervezas, digamos, o por un millón de colones en cigarrillos, entonces, sobre estas compras que realizaron, se aplica en el factor, pero siempre y cuando haya un servicio de por medio. La servicio tiene un factor de 0.16.3. Bueno, ahí después, ahí después se los... Sí, todos tienen factores, las... Los refrescos también, siempre y cuando sean en cantinas, bares y restaurantes, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el número 32-95? Esta es la Gaceta 228 del 30 del 11 de 1995. Es la resolución en la número 32-95. La resolución 32-95 de la Gaceta número 228 del 30 de noviembre del 95. Si a ella se lo dio tributación hace poco y ella lo tiene aquí, se le puede sacar una copia y después se lo da a ustedes. Esto es únicamente... Esto no se le puede cobrar, como se le dijo a ustedes, al contribuyente. Esto es a la hora de que yo voy a hacer la declaración... Yo, como dueño del bar, del restaurante, de lo que sea, voy a hacer mi declaración, esto me lo aplico como un crédito. Pero este impuesto no se le puede trasladar al cliente, porque esto ya va inmerso dentro de la utilidad, dentro de lo que yo voy a cobrar en el bar. ¿Entiendes? Por eso, ese 13 que dice ella de la factura y ese 10, este 10 es del servicio, los saloneros, y este 13% es del impuesto que tiene que pagar a tributación. Esto es sólo como las ventas, las compras, perdón, son tan grandes del establecimiento, entonces ellos pueden aplicarse estas compras, un porcentaje de esas compras, aplican el factor y se lo ponen como un crédito. Para la hora de hacer la declaración sobre las ventas, ya sabíamos que teníamos débitos y créditos, entonces si estos créditos son, digamos, un porcentaje representativo, entonces el impuesto que yo voy a tener que pagar va a disminuirse, ¿verdad? Entonces es por eso que a muchas de las empresas les sirve tener compras donde se vean los créditos. He aquí la diferencia que tiene el régimen simplificado, porque el régimen simplificado no contempla los créditos que yo pagué, o sea, los impuestos que yo pagué a la hora de comprar, yo no me los puedo aplicar si estoy en el régimen simplificado. ¿Por qué? Porque yo estoy declarando sólo sobre el total de las compras. Ya sea con impuestos o sin impuestos, ¿verdad? Y ahí no tengo que, si estas compras me salieron con impuestos, ahí es donde dicen a veces que hay doble pago. Si yo pagué aquí con impuestos al lado, ya yo perdí ese crédito, si estoy en el régimen simplificado. Pero si estoy en el régimen tradicional, todo lo que yo pague en impuestos por compras, me lo sumo como un crédito, como un dinero que tengo ahí a favor, ¿verdad? Entonces es, después usted les pasa. Yo se los voy a pasar. Ya yo les di el número de resolución y la gaceta. Y la gaceta. Lo que pasa es que es tan vieja que a veces no está, no sale en la... Bueno, vamos a ver lo de tributación simplificada porque este año hicieron como es estas dos, el impuesto de ventas y el régimen de tributación simplificada. En un principio se hicieron en dos filminas, en dos grupos para hacerlos separados. Entonces la presentación salía un poco larga porque a veces durábamos hasta más de las nueve. Entonces este año se trató de reducir. Lo que pasa es que a veces al reducir las cosas se van cosillas que son importantes. Como en el régimen simplificado, vamos a ver que dice que fue creado mediante ese ajuste que hubo ahí del 14 de septiembre de 1995, mediante ese decreto del 24 de septiembre de 1996, en el que se creó el régimen simplificado, porque nosotros teníamos ahí en tributación que había muchos negocios que eran muy pequeñitos. Entonces, ¿cómo va a declarar una pulpería, una panadería y va a estar dando facturas y todo sobre el... ¿Cómo se llama? Las actividades que ellos realizan. Entonces, como era un poco complicado, entonces se creó este régimen de tributación simplificada. Dice, constituye una opción sencilla para que los pequeños contribuyentes cumplan con los deberes tributarios, simplificando sus obligaciones y su contabilidad. Las ventajas. El régimen no está obligado a emitir facturas para efectos fiscales, eso ya lo habíamos visto, con las excepciones que se señalan más adelante. El cálculo de los impuestos se efectúa mediante una operación sencilla. No se requiere conservar los comprobantes de todas las operaciones, únicamente las facturas de compras. Puede desarrollar en forma independiente o combinar varias actividades incluidas en el régimen. Actividades que comprenden bares, restaurantes y similares. Si yo estoy en el régimen simplificado, profesora, si yo estoy en el régimen simplificado y tengo un bar o un similar y todo, ese crédito no me lo puedo aplicar. ¿Verdad? Sí, yo sé, pero estoy buscando la grabación de su compañero, así que tranquila. Yo soy... Bueno, disculpe, es que... Está ahí, está ahí. Ok. Los estudios fotográficos, fabricación artesanal de calzado y fabricación de muebles y sus accesorios. Yo sé, yo sé, yo sé, pero cuando yo le hice la pregunta a él, él respondió otra cosa. Y entonces, no estaba en Onda Unet, pero él graba todas las cosas, todas las sesiones. Entonces, está ahí y estaba escuchando para ver... Pero no me voy a rendir hasta... Es que le voy a decir una cosa. A veces, habemos funcionarios que estamos inmersos solo en una materia. Digamos, a veces hay gente que es especialista solo en renta, hay gente que trabaja... Digamos, como les sucede a ustedes. Si yo a ustedes les pregunto, tal vez, algo de otra materia, aunque estén aquí en la universidad, tal vez no me respondan. O puede ser que el compañero le diga después. Y las presentaciones a veces no dicen todo. Aquí lo que nosotros somos, somos como cooperadores y venimos más que todo a transmitir, digamos, a grosso modo lo que dice la normativa, lo que nos han puesto aquí. No necesariamente quiere decir que él tal vez no sepa de todo, ¿no? No se puede decir. Pero si eso no entraría dentro de las rentas, nada más no entraría dentro de las rentas. ¿Ok? Ok, sí. Tenemos claros en eso. Sí. Entonces, sí, y la materia tributaria es muy densa, muy densa. A veces ni uno mismo estando y teniendo tantos años de estar ahí, a veces nos llega, como yo les decía a ustedes, una resolución, hagan esto, y uno la hace de una forma, y a nosotros nos pasó, yo que trabajé en cobros, nos llegaban y ya como a los dos o los tres meses que lo había interpretado, porque hasta las interpretaciones a veces ni los mismos abogados saben lo que quiso decir el legislador. Llegan y le dicen a uno, no, usted lo está aplicando mal, lo hizo de esta forma. Entonces, hay que empezar a enderezar el proceso que uno hizo, tal vez en forma errónea, sin querer, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo que tal vez ahí no es, es un poco sí justificar al compañero, porque a nosotros aquí lo que nos dan son, digamos, algo general para venir a transmitirle a ustedes. Tal vez yo lo… Es que yo siento, sí, yo siento que a veces la gente tal vez espera como más de uno, y a veces uno lo… No, él al final dijo eso también, dijo que en realidad ellos tenían que contestar, porque no todos lo sabían, entonces él no iba a averiguar las cosas y todo lo demás. Ok. Sí, por eso a mí también me quedé así yo patinando, porque yo sé que lo de esto de pequeño contribuyente no se aplicaba, pero ya me aclararon de que a nivel de restaurante, bar y tal, y siempre cuando esté, para tomarlo como un crédito, ¿verdad? Bueno, pero ya todos quedamos claros. Todos quedamos claros, gloria a Dios. Actividades que comprenden, entonces son fabricación de objetos de barro y cerámica, fabricación de productos metálicos estructurales, floristerías, panaderías, pescadores artesanales, transportes de personas en modalidad de taxi. Que yo les decía a ustedes que hace como, ¿cuándo? Cuando se puso esta ley, hace como cuatro años antes de venirme yo de tributación, porque ahora estoy en la parte de ingresos, no en la parte de ingresos. Cuando empezaron a decir que todas las marías quedaban desregistradas para ver lo del kilometraje y todo, solo yo me había venido y en todo el año solo dos marías se inscribieron, porque aquí por lo general los ticos somos muy dados a evadir todo y a lo que es de pagar, no, como que ya somos esquinos, ¿verdad? Cuando nos tocan el bolsillo, a que brincamos. Ahora, desde bares, cantinas, tabernas o establecimientos similares, servicio de expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro de los mismos, no incluye aquellos que están combinados con servicios de hoteles, centros sociales y similares. Precio máximo o individual de cualquier bebida alcohólica, un 1% sobre el salario base. Esto es para los bares y eso. Restaurantes, cafés, sodas y similares que vendan comidas, bebidas o ambos, precio máximo de cualquier opción individual del menú, sobre un 1,5% sobre el salario base. 5 mil. Esto era, vamos a ver qué eran, actividades que comprenden, esto era un, ¿cómo se llama?, que se había establecido esto, según eso que nosotros tenemos que, eso es como para dar facturas antes, pero acuérdense que esta presentación es del año, años pasados, ¿verdad? Solo que de aquí vamos a coger, yo voy a tomar lo que es, ¿cómo se llama?, para ver los factores y para ver cómo se llena el impuesto. Yo creo que esta es vieja. Sí, si es una cantina, yo aprecio un shawo uno que echaba, ¿cuál está menos de eso? ¿Usted es un shawo de whisky? ¿Usted ya no puede? ¿Quién puede ser más de lo que es, alguien? No, no, no. Precio máximo de cualquier... ¿De una bebida alcohólica? Sí. Precio máximo de cualquier opción de mujer. Sí, para estar en el régimen. Sí. ¿Ya está? Ah, ya está. Pero de ahí hay otro, un casado. Un casado, de eso ya no entra en el régimen simplificado. Y transporte de taxistas mediante la modalidad de taxi, siempre que la cantidad de vehículos dedicados se pueden inscribir, ¿verdad? Siempre que la cantidad de vehículos dedicados a la actividad no superen una unidad. Entonces, si yo tengo dos taxis, porque hay personas que tienen dos taxis, entonces ya no pueden estar dentro del régimen simplificado. Impuesto sobre la renta, para el cobro, es sobre el total de los kilómetros recorridos por trimestre, se multiplica por 0,50. No, no le digo, al menos ya las marías hasta están tocadas, traveseadas. ¿Quiénes pueden ingresar en este régimen? Las personas físicas o jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos. Como los salarios bases, acuérdense que habían sido modificados, entonces ya les había dicho en anterior, el monto era como 60 millones, sí. Y la otra, bueno, compras además de las mercancías destinadas a la venta, en la prestación de servicios, incluyen los materiales y suministros destinados a la elaboración de productos terminados. Las compras máximas para pescadores artesanales eran de 3 millones y medio, ¿no? Es casi siempre esto, todos los años se revisan estos montos, estos… Porque hay como… Una persona que hace trabajos en las casas, en el viento, eso entra en el régimen simplificado. ¿De jardinería? Sí, digamos, jardinería, bañilería, todo ese tipo de trabajos, sí puede entrar. Porque es que había visto que los talleres, por ejemplo, los talleres de autos y esos talleres, sí tienen que entrar en el régimen tradicional, no pueden entrar en el simplificado. Pero… Pero ahí no lo dice, ¿verdad? No lo dice. A ver, vamos a ver, ¿no? Ve aquí lo dice, pescadores, personas y modalidades de fabricación de objetos de barro, bares… ¿No? Comercio minorista, excepto los celulares y actividades, ¿verdad? Las ventas de celulares, no. Esos no pueden entrar, aunque sean pequeños. Estudios fotográficos, fabricación de calzado artesanal, no, eso no lo dice. Lo que no está expreso ahí, no lo dice. Lo que pasa es que a veces llega gente, digamos, que le ha hecho a uno un trabajillo, digamos, y le cobra cierta cantidad. Entonces, digamos, cuando yo trabajaba ahí, y hace poco, creo que hace como un año todo, se da una exoneración solo por una única vez, a una persona que, digamos, que hace un trabajo esporádico, única vez en la vida. Entonces, si no está registrado como contribuyente y todo, se le da. Esas personas que hacen los trabajitos… ¿Quién quiere registrarse? Y me hizo la pregunta a mí, que en cuál régimen tenía que registrarse. Y eso es lo que hace. Y lo hace en horas extralaborales, digamos, él trabaja asalariado. Y después en las noches va y hace los arreglientos en las casas, y en los fines de semana, que pega cerámica, que cambiar… No, no, ya eso no, ya él tiene que inscribirse como contribuyente, como contribuyente, sí, tradicional, sí, él no se puede… Y además de eso, se le sumen salarios, y sobre eso va a tener que pagar también. Ah, pero es que yo importo mercadería a Estados Unidos y vendo ropa. Y tengo una tienda. Y yo le dije, es que ustedes no califican el… No califican, no, no. Y fue a tributación y lo metieron en el… Ah, pero es que quién sabe qué dijo él. Pero cómo te metieron ahí, o sea, cómo, si yo… Yo sé que usted no cabe ahí. Y me dijo, no, no, el chaval de tributación, y yo le expliqué lo que yo le digo, ya yo no sé cómo te aceptó, pero en tributación lo metieron… No, 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 es que a veces dicen una cosa y enredan, pero ya cuando lo pescan, ahí sí lo van a… Pero bueno, yo no sé, es que… Sí, es que hay gente que se la juega. Hay gente que… Porque yo me acuerdo que cuando yo trabajaba ahí, llegaban y le decían, pero no, es que… Ay, es que yo me puedo, pero ayúdeme, pero qué… Yo le digo, bueno, usted no califica, usted no califica. Si ahí va y usted le ha hecho otro cuento al que se inscribe y lo inscribe mal, eso va a cuenta de riesgo suyo, porque si llegan y después lo sancionan, lo pueden sancionar por un montón de salarios bajos, pero hay gente que no le gusta. Es por eso. No, 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 sí, y yo después maté a otra señora, como cinco, es decir, ya lo tenía así como roca. Yo le… La inscribieron en ventas. Yo le dije, no, usted no es de ventas, usted tiene que… Es de ventas. No, y se fue otra vez, que el muchacho de la vivía me la devolví. No, tuve que hablar con el muchacho que la atendió para explicarle por qué ella no iba en ventas y solo en ventas. Pero ya era qué horror. Sí. Entonces al final le dijo, no, esa contadora, seguro es que usted no la quiere. Dice, por eso la hace venir tanto aquí. Y le digo, no, no, es que no, o sea, no puede inducirle a horror, porque si usted la mete en ventas, usted todos los meses, aunque no haga nada, ella lo que hacía era como unas cuestiones, como una revista, ahí, bueno, ahora tiene una página en Facebook de recetas, una cosa así. Entonces, ay, Dios mío, era como que me costó explicarle al muchacho lo que era. Sí, a veces que eso. Entonces, digamos, cuando llegan allá, es un problema, porque depende de dónde, el muchacho le dice, no, es que usted… Sí, y depende de lo que le diga también. Puede ser que usted ya lo conozca a él y usted sepa, pero a veces le dicen a uno, hasta unas actividades que uno dice, ay, voy a buscar la ley, ¿a dónde meto eso? El muchacho, yo, como dos veces y explicarle, ya lo tenía loco. Bueno, vamos a seguir, esto era, vamos a ver, lo de los taxistas, lo de los, lo de las compras máximas de los pescadores artesanales y pescadores a pequeña escala, dependiendo también de lo, por la cantidad de gasolina y el pescadores medios, para lo de la cantidad de diésel también que compren, ¿verdad? porque son compras, sobre las compras que ellos reportan. Personas, ¿quiénes pueden ingresar a este régimen? Personas físicas y jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos. Antes solo eran personas físicas, pero como la norma varió, se aceptan personas jurídicas también. El negocio debe contar con un máximo de cinco empleados, independientemente del tipo de relación contractual o de parentesco que exista entre ellos, y el contribuyente medio o no, retribución al respecto. No se incluye el contribuyente. O sea, son seis en total, contando el contribuyente, cinco empleados. Antes eran solo tres, incluyendo el señor, y tenían que ser solo dueños y solo personas físicas. Ahora no, ahora se amplió para personas jurídicas. Y, sí, porque hay sociedades que son muy pequeñitas, ¿verdad? Que se abre la sociedad. La sociedad era sobre 15 millones. Con un valor máximo de 300 salarios base, ya lo habíamos visto ahora, en el anterior, que eso, ahí como el salario base cambió, entonces eran, ¿cuánto eran? Como 130. Excepción, no podrán ingresar actividades que tengan origen en la explotación de una franquicia, marca, nombre comercial, o que sea comercializador exclusivo o que tenga más de un establecimiento abierto al público, ¿vió? Ahí es donde lo dice, más de un establecimiento abierto al público. El trámite de inscripción, ya lo vimos, por el D-140, una declaración de inscripción, modificación y desinscripción en el registro de contribuyentes. Los impuestos por inscribir son renta y general de las ventas, según la actividad económica que ejerce. Para bares, cantinas, tabernas y similares, ahí están los factores. Para restaurantes, cafés, sodas y otros establecimientos que vendan bebidas o ambos, comercio minorista, este es el factor en ventas y este es el factor en ventas. Renta y ventas, para que lo tengan ahí. Panaderías, fabricación artesanal de calzado, fabricación de muebles y accesorios, floristerías, estudios fotográficos, productos mecánicos estructurales, pescadores artesanales en pequeña escala, transporte terrestre de personas a los taxistas, es el 0,50 sobre el, ¿cómo se llama? Kilometraje, sobre cada kilómetro. Obligaciones, conservar comprobantes de sus compras, llevar el libro de registro de compras, legalizar el libro de compras en la administración tributaria de su domicilio, presentar o pagar la declaración correspondiente trimestralmente. la ley de promoción de competencia y defensa efectiva del consumidor, 74, 72, según lo que indica la ley, no están obligados, no se encuentran obligados, excepto, a dar facturas, excepto cuando, ¿no? El valor individual de la venta supera el 5%, en un salario base, ahí estamos hablando en aquel entonces como de 20 mil colones, 19 mil 900 actualmente, el año pasado era para, o el antepasado fue para ese precio, cuando la factura sea solicitada por el cliente tiene que darla, ¿no? El registro de compras es un libro de contabilidad que obligatoriamente debe llevar el contribuyente inscrito en el régimen de tributación simplificada, cuyas características son tener dos columnas si hay una sola actividad comercial y tres columnas si tiene dos actividades comerciales. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya vamos, a ver, a pasar. Dice, requisitos específicos del registro de compras, rotular la hoja con el mes que se va a registrar con el título registro de compras del mes de, digamos ahora, sería junio, anotar sólo las compras que se destinan a la venta, subtotalizar los valores de las compras mensualmente, transcurridos tres meses totalizarlos, este total es el que se debe consignar en la declaración. Inventario inicial, el contribuyente que al ingresar al régimen tenga mercaderías en existencia, debe determinar los inventarios en existencia a la fecha del ingreso al régimen, sumando el valor de las facturas más el impuesto de ventas pagados que formará parte de las compras que se declaran en el primer trimestre. Veo que esta presentación está como un poco más amplia lo que es el régimen significado. Aquí le vamos a aclarar al compañero, este es, sería para dos, para una actividad nada más, entonces tenemos el registro de compras así, digamos, cómo deben realizarse las anotaciones en el libro de compras cuando hay una actividad, entonces ponemos semana uno, digamos, empezamos del primero, digamos, al tres, y eso es una semana, digamos, si la semana comienza, comienza un miércoles, digamos, o un jueves, entonces solo se registra del jueves hasta el sábado, y aquí comenzamos del domingo al sábado, y si en marzo comenzamos, el primero aquí, aquí, y terminamos aquí el cuatro, ah no, cuatro, tres, dos, tres, tres, entonces, esta sería la primera semana, entonces ahí llevamos el registro, siempre hay que separar, ¿verdad?, las ventas grabadas y el total de las ventas, porque sobre las ventas grabadas es que vamos a pagar el impuesto, vamos a aplicar el factor a ventas para la declaración, eh perdón, sobre las compras grabadas que diga, perdón, sí, sobre las compras grabadas es que vamos a aplicar el factor de ventas, y sobre el total de las compras grabadas y exentas, vamos a aplicar el factor de renta, o sea, se pone todo el total, lo que hay que separar solo son las grabadas, entonces aquí, al final de mes, esto va a ser por mes, ¿verdad?, al final de mes ya ponemos total, ahí se puede poner total marzo y aquí vuelve a empezar en el otro renglón lo que es marzo, abril, compras del mes de abril y empezamos y vuelve. Y el libro es seguido, ¿verdad?, esto es cuando es de dos columnas, aquí es cuando es de tres columnas, digamos, si tengo dos actividades, se compra entonces un libro de tres columnas en los cuales vamos a poner, para los bares no aplica, ¿cómo se llama?, aplican los dos factores, pero no hay separación de ventas y de renta, se hace sobre el total de las compras y entonces sobre ese total se aplica el factor de ventas y el factor de renta. Porque es que un bar se supone que es más rotación y la utilidad es mayor que la de una pulpería, ¿verdad? Todo es grabado. Todo es grabado. Entonces, en una pulpería sí, pero acuérdese que decía, bueno, en una charla que yo vi me dice un muchacho, yo siempre he separado lo del bar y todo le digo yo, no, 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 es sobre el total y ahí aplica los dos factores. Primero, para ventas, entonces le pone el factor que le corresponde al bar en venta y en renta y lo declara fácil. Igual aquí. Pero entonces hay que hacer la separación cuando es pulpería, pero ahí pone en el libro el bar y si fuera también una cantina, un restaurante, igual, ¿verdad? La estamos, hasta aquí hay alguna duda o alguna no. Dice, ¿cómo corregir errores en las anotaciones? No hay que borrar ni poner, dice, los datos erróneos no deben borrarse ni tacharse. La corrección debe a no, porque el libro después si llega un auditor o si llega alguien tiene que revisarlo. Si ve esa cosa ahí al menos hasta lo pueden sancionar, ¿verdad? Porque hay que llevarlo en la forma que se indica. ¿Ese libro se puede llevar fórmicamente? No sabría decirle, yo creo que del registro de compras. Sí, pero este, no, no sabría decirle, tendría que hacer la consulta, a ver si se puede llevar electrónicamente. Sí, pero ahora lo que nos dijeron fue que se lleva un libro, ¿verdad? Con ahí, que usted va haciendo las anotaciones. Todavía no. que no se deben de llevar a manual. ¿Cómo libros digitales? Es que ahora es que hago de registro, es una de las diferencias que hubo en la última resolución, que había registros y no libros y no libros. Y precisamente para facultar eso, ahora estamos hablando del régimen simplificado, pero de acuerdo al decreto no limitaría que los se lleven en... Tiene que cumplir ciertos requisitos. Ciertos requisitos. Eso sí, es importante los requisitos. Es que en realidad parece que el régimen simplificado que va a guardar es nada más... Las compras. Todas las compras. Y tiene que tener firma digital para llevarlo en digital. Y es que yo no le veo sentido hablar del régimen simplificado en libros digitales. No le veo sentido. Sí, porque se supone que el negocio... A veces los proveedores emitan facturas electrónicas y que me las remitan electrónicamente y entonces yo como eso lo considero en digital para me inscribirlo. Ahí tal vez también, ¿verdad? Sí, porque como estamos hablando de que tienen que guardar todas las facturas de compras y sobre eso es que hay que meterlas ahí y hay que anotarlas, ¿verdad? Entonces dice los datos erróneos no deben de borrarse ni tacharse. La corrección debe hacerse anotando las mismas cifras en el siguiente renglón. Luego debe indicarse la leyenda nulo en la semana correspondiente encerrando las cantidades entre paréntesis preferiblemente con lapicero rojo en el siguiente renglón debe hacerse la anotación correcta. Como por ejemplo... Entonces se pone ahí para que lo veamos la semana del 17 nos equivocamos en la semana del 12 al 17 nos equivocamos entonces lo ponemos entre paréntesis y aquí se da entre esto y esto una anulación y aquí ponemos la corrección. Ahí a la parte se vuelve a poner y se pone en uno. Es que como funciona como entre débito y crédito queda cancelado el solito y después se vuelve a incluir lo que estuvo correcto. Sí, aquí aquí se pone en negro aquí se pone la misma cantidad en rojo entonces esta elimina esta entonces aquí se pone lo correcto. Solo que se dice que como no debe tacharse ni alunarse ni nada entonces solo lo que está malo se pone en rojo. Sí, exacto. En el impuesto de renta se calcula aplicando el factor sobre el total de las compras exentas y grabadas del trimestre incluyendo el impuesto sin impuesto porque van todas. En el impuesto general sobre las ventas se aplica el factor autorizado sobre el monto de las compras grabadas del trimestre incluyendo el impuesto. Por eso a veces dice la gente que quieren que es un poco injusto porque ahí están pagando impuestos que pagaron sobre otro impuesto pero no es un impuesto sino que es un factor es un porcentaje que se cobra excepto en los casos de bares restaurantes establecimientos similares estudios fotográficos y panaderías que deben tomarse para el cálculo tanto las ventas grabadas como las exenta entonces vean entonces vean para eso bares restaurantes establecimientos milares estudios fotográficos panaderías aquí no hay separación de de ventas grabados y exentos sino que es una sola pelota y ahí sobre el total se aplican los dos factores ejemplo número uno cálculo del impuesto sobre la renta actividad factor autorizado entonces desmonto de las compras para una pulpería en el factor de renta se aplica el 0,02 eso para pagar el impuesto sobre la renta sobre el total de las compras entonces me da que son tres mil quinientos doce la misma actividad que es esa pulpería tuvo ventas grabadas por ciento noventa y cuatro mil se le aplica el factor de la pulpería que es 0,020 calcula y es tres coma ochocientos y el total de los dos eso era cuando se ocupaba una declaración que venían los dos los dos impuestos pero ahora sabemos que para esta se ocupa el formulario ciento cinco V y para el otro ciento cinco R de verdad entonces se declara parte esto era porque vean que aquí estamos sumando el anterior y se aplica se ponía los dos en la declaración pero ahora no ahora se hace por separado ¿vio? entonces así factor de renta factor de ventas así era como era la declaración intentar apagar en ese ejemplo en ese ejemplo en ese ejemplo número tres factor de autorizar en renta 0,2 eso es para un bar vean que aquí tenemos en el bar ¿yo? se aplica el total para las compras totales con el factor que está en la tabla con el factor que está en la tabla para renta y para ventas entonces se sumaban los dos factores y damos ahora eso lo llena automáticamente lo calcula automáticamente el sistema ¿verdad? el sistema cuando ustedes se metan ahí en EDIS en el 105 exactamente ahí habla de una etiqueta porque antes no estaban en el EDIS y se les iban a las administraciones daban una etiqueta con el nombre y todo y se pegaban en el formulario ahora eso ya no ahora como ya están incluidos en el EDIS entonces ya no hace falta porque usted con solo ingresar ya salen los datos suyos ¿no? esta dice en caso de que no proceda a aplicar la receta bueno eso es ahí la etiqueta que se ponía en el régimen simplificado todo como como se debe llenar el primer trimestre segundo trimestre y los datos del contribuyente y ahí va declaración número tal que eso ya ahora sale en el EDIS año 2012 el nombre el día que vean que vean los los formularios ahí les van a decir ¿cómo? ¿no? eso eso es para los formularios que habían ¿yo? que antes se daba una etiqueta pero ahora se supone que este formulario es igual pero está metido en el sistema ¿verdad? solo que usted cuando va a declarar pide R2 R105V y 105R ¿no? y aquí está el cuerpo el cuerpo era así antes ahora ya está dividido en dos y aquí ponía usted factor renta y después aquí los rentas y los dos lo sumaban y aquí ponía ahí está vamos a ver como más o menos llena ahí pone el factor pone tipo de actividad bar el factor ahí el monto eso cuando llene lo de EDIS va a salir renta en la pulpería el factor de la pulpería y ahí lo que da ahora para ventas vea que en el bar si en las mismas compras pero los factores son diferentes en la pulpería si hay excepción porque las ventas son menores porque solo se ponen las compras perdón las compras son grabadas solo las grabadas se incluyen ese es el total de lo que es aquí renta y ventas y eso no 35 35 mil eso ya se presentaba ahí el nombre del contribuyente el número de cédula el monto a pagar el monto a pagar dice los contribuyentes inscritos en el régimen tradicional del impuesto sobre la renta que solicitan la inscripción en el régimen de tributación simplificada deberán de presentar una última declaración dentro de los 30 días siguientes al término de sus actividades del régimen normal y pagar el impuesto correspondiente en esa fecha cuando usted solicita digamos que su negocio se le hizo muy pequeño por X motivo entonces usted si va a hacer un traslado tiene que hacer cumplir con esos requisitos ya que son ya que son le están dando la administración 30 días para presentar la última declaración la reinscripción opcional en los régimen generales de impuestos sobre la renta y ventas de quienes se hubieran acogido al régimen de tributación simplificada deberán realizarlo en el formulario de 140 siempre que cumplan con los requisitos legales para estar en el citado del régimen el contribuyente tendrá derecho a aplicarse para efectos del impuesto sobre las ventas el impuesto pagado por las mercancías que tengan en inventario como crédito fiscal vigencia de la reinscripción en el régimen normal viene a partir del mes siguiente en aquel que termina el periodo trimestral del régimen simplificado en curso reclasificación la administración ahora cuando uno solicita una inscripción en el régimen simplificado ahora hay un área en la que se llama inspección y reclasificación entonces ellos van con los formularios y lo que hacen es verificar si en realidad están bien inscritos si en realidad merece que se pasen de un régimen a otro reclasificación si el contribuyente no solicita la reclasificación incurre la infracción prevista en el artículo 78 del código de normas y procedimientos tributarios por la no emisión ni entrega de las facturas debidamente autorizadas la administración podrá iniciar el correspondiente procedimiento sancionador para la imposición de la multa que establece el artículo 85 del código de normas y procedimientos tributarios y en caso de reincidencia podrá ordenar el cierre de negocio plazo para la presentación y declaración usted sabe que los los periodos fiscales van yo se los había explicado del primero de octubre del año X al 30 de septiembre del año X2 entonces cuando uno va a llenar una declaración del impuesto del régimen simplificado los trimestres se se toman así el primer trimestre de acuerdo con el año fiscal entonces el primer trimestre del año digamos 2014 cuando fue el primer trimestre empezó de octubre del 2013 a a diciembre del 2013 ahora el segundo trimestre del 2014 empieza de enero a marzo del 2014 porque nosotros tenemos el problema de que a veces los contribuyentes llenan hay una casetilla que viene aquí donde usted pone aquí dice trimestre y aquí dice año entonces ellos ponían digamos enero entonces ponían 01 del 2014 entonces venía el sistema y lo mete aquí entonces le va a aparecer omisa esta declaración ¿verdad? si fue en octubre entonces eso es lo que nosotros llamamos en los sistemas que se mete basura en el sistema porque y a veces se le piden y entonces hay que empezar a decir al contribuyente no, tiene que corregir la declaración o tiene que arreglar porque esto se puso mal el trimestre porque ellos creen que este corresponde al primer trimestre y que este más bien correspondía al cuarto del 2013 ellos pensaban pero como nosotros nos guiamos por año fiscal el año fiscal es este empieza aquí entonces así es como que se empiezan a completar los periodos en el ver y me simplifican dice que comprobantes deben de conservarse las facturas de compra son los comprobantes que deben conservarse en forma ordenada y en buen estado por un periodo de cuatro años declaraciones informativas yo aquí estamos hablando ciento cincuenta y uno declaración anual resumen de clientes proveedores gastos específicos esas se reportan compras y ventas de bienes y servicios a una misma persona en el mismo periodo fiscal que superen los dos millones quinientos y en cuanto a intereses comisiones servicios profesionales adquileres y si superan unos cincuenta mil colones aunque sean un régimen simplificado todo tiene la obligación de presentar pero digamos en el caso de que no está en un lugar o sea en que facturas ellos igual igual tienen que llevar un control de los siguientes los cuales los mayores sí claro por supuesto sí sí a quienes les han vendido más y dicen que no tienen que llevar comprobantes de gasto pero vean que están pidiendo reporte de alquileres de servicios profesionales entonces es una yo siento que ese régimen científico tiene una doble moral porque al final te lo venden muy fácil pero las las canciones por no hacerlo o sea al final sí tenés que hacer un montón de cosas sí sí pero digamos como bares digamos en los bares que a veces se dan ahí no 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 porque estás eximido no ahí en eso sí te exime pero a la hora de hacer los reportes sí entre comillas sí porque si tenés un cliente que sí te compra más de dos millones sí usted tiene que reportarlo por ejemplo usted tiene un restaurante y el y el y usted por ejemplo a la UNED usted le vende a la UNED y resulta que la UNED es frecuente lo que te compra la UNED te reporta sí sí porque la UNED tiene que reportarlo a usted entonces usted tiene que reportarla a ella en todas las finales es complicadísimo porque usted sigue en esa vez que es lo que le vendiste o sea que lo vendió la UNED regla simplificada con todas esas cosas no es realmente no es no es simplificada bueno dependiendo dependiendo porque si es un negocio pequeño por eso pero es que ahora no hay negocios de acuerdo con con la inflación y todo eso no hay negocios que sean que tengan vendas y bueno incumplimiento el incumplimiento en las condiciones y plazo que fija la CLI está sancionado con severas multas que va yo les explicaba desde una sanción económica prisión y hasta cierre de negocios cancelación de las sanciones las sanciones se cancelan en el formulario 116 que son la autoliquidación de sanciones por infracciones administrativas y eso sería alguna duda alguna pregunta algo que no les haya quedado claro en el caso de lo que usted ha explicado de los inventarios yo había empezado digamos la actividad que se le han identificado ¿verdad? ajá usted dijo que ahí se podría guardar la factura pero hay un inventario pero no necesariamente el monto de las compras va a estar arrasada la factura puede ser que tenga los artículos una compra de los y no tiene la factura entonces eso no ¿por qué hubiera empezado con el reino con PAN? ¿qué pasa? no entonces esas no se pueden aplicar ahí bueno las compras solo las compras sí no pero entonces es que se supone que ese inventario que usted tenía si usted ya estaba inscrito en el régimen tradicional y si usted ya ese inventario estaba pasando exactamente es cuando se pasa ese crédito que usted pagó y todo por los inventarios esos tiene derecho a aplicárselo y todo ese inventario que usted tuvo antes si estuvo en el régimen tradicional pero si no anteriormente si no tiene las facturas que lo respaldan ahí no no se toman en cuenta ¿verdad? entonces quedamos claros hasta aquí o hay alguna duda ¿no? entonces muchas gracias por su atención y cualquier traspies o todo que tengan me van a disculpar nos van a disculpar pero ya son chispas de lo que hizo con mucho gusto para servir sí más amplio y mucho más claro que he dicho yo entonces esta esta esto lo que esta lo que se puede hacer es como que después la puedan tener ustedes ahí también